Nos vamos urgente al confesionario, acaba de entrar Camila, ¿por qué? La fulminante tal vez vamos, ya, dale, vamos. Perdón, decime por qué estás aquí. Porque quiero saber cómo es el tema de la fulminante. ¿Qué necesitas saber? Si se puede usar y si se usa, cuántas veces se puede usar en la casa, digamos. Si la puede usar más de una persona o... Si la usa una persona. ¿Una sola vez? Ah. Durante, todo el programa son dos veces, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Por participantes? Sí. Pero digamos, en la semana. Durante esta nominación, una sola vez. Ah, ok. La primera persona que lo haga. ¿Y cuándo se puede hacer? Partir del momento que la persona abandona la casa. Es decir, ahora. Ahora. ¿Puedo hacerla, entonces? Claro que sí. Bueno. Decime. Es para Francisco. Repetime, por favor, el nombre. Francisco. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, vos. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, perdón. Acaba de aplicar la fulminante. No logré entrar a explicárselo y se lo voy a explicar. Hay la fulminante. Durante la estadía de cada chico tiene dos oportunidades. Durante la semana, una. Un solo participante. El primero que entre. Entre el momento en que se fue el expulsado y hasta que empieza la nominación. Ahora. Para darle una oportunidad. Porque ya fulminarlo, mandarlo a placa. Cualquiera. Aquel que fue fulminado. ¿Qué significa esto? Ya está en placa. Ya está en placa, Francisco. Ahora. Para irse. Tiene que superar el 50% de la votación. O sea. 50,1. Si la gente lo votó 50,1. Efectivamente. Y es lo más votado. Todo se va. Cualquier fulminante. A cualquiera. De los hermanitos. La regla es. Para irse. Tiene que superar el 50%. 50,1. Afuera. Si es el más votado. Lo cierto es que ya. Francisco está nominado. Y además. Les quiero contar algo. No puede contarlo. O sea. No lo puede contar. No puede salir ahora. Y contar que hizo la fulminante. Porque si no cuentan. Gran Hermano puede tomar la decisión. Llegado el caso. De expulsarla. ¿Ok? O sea. Francisco no va a saber. Hasta el día de la nominación. Que ya está nominado. Acaba de. Perdón. Ponchame la puerta. ¿Quién está? No me alcanzo a ver. Matías está en la puerta. Están haciendo cola. ¿Qué? Están haciendo cola para fulminar gente. Pero esa cola como entraron. Y que entre. A ver. Hacen. Gran Hermano. Por favor. Que entre. A ver. Que quiere. Esto es lo que viene. Va. Bien, bien, bien. Hacen cola para fulminar gente. Por favor. Gran Hermano. Si le pueden abrir la puerta. Entra al confesionario. Hacen cola. Mirá. La próxima vez se llevan carpa y esperan. Cosa de loco. Ahí entro. A ver. Buenas. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo va? Sí. ¿Qué necesitas? Quería saber si se puede usar la fulminante. En esta semana no. No. No.